¿Por qué no recoges todo y te vas? Si sientes tanto sufrimiento Si ya no soy lo que deseas Tu amor se ha vuelto frío lento ¿Por qué no recoges todo y te vas? Si sientes tanto sufrimiento Si ya no soy lo que deseas Tu amor se ha vuelto frío lento Si me abandonas ya no hay marcha atrás Son tus cabrilleros, tus celos de más La desconfianza hacia mí te hizo cambiar No tienes razones Ni motivos peores Baby, I need you Baby, I want you Baby, I want you Tú eres mi vida Mi preferida Tus celos me matan Ya no puedo más Vivir sin ti Mami, el mami Sin ti se muere Sin ti se muere Ay, ya ¿Por qué no recoges todo y te vas? Si sientes tanto sufrimiento Si ya no soy lo que deseas Tu amor se ha vuelto frío lento ¿Por qué no recoges todo y te vas? Si sientes tanto sufrimiento Si ya no soy lo que deseas Tu amor se ha vuelto frío lento Y me abandonas ya no hay marcha atrás Son tus cabrilleros, tus celos de más La desconfianza hacia mí te hizo cambiar No tienes razones Ni motivos peores Mami, yo quiero expresarte lo que siento Y ya no quiero herir mis sentimientos Porque tú eres la única que alegra mi vida No soy nada sin ti, mami Tu mami La voz de tu gata Mapping Records Lo más letal Baby, I need you Baby, I want you Tú eres mi vida O mi preferida Baby, I need you Baby, I want you Tú eres mi vida O mi preferida Tus celos me matan Ya no puedo más Vivir sin ti El Mapping Record La voz de la República Otro tema sexy Con preservativo Rompe Se puede hablar más alto Pero no más claro Y lo más letal El amor de tu gata Y todo El amor de tu gata El amor de tu gata Y todo El amor de tu gata Y todo Y todo Y todo El amor de tu gata Y todo Y todo Y todo Y todo El amor de tu gata Y todo El amor de tu gata Y todo El amor de tu gata Y todo Gracias.